Ya, de Mañón, de Orgullo, The New Force Records, TNO, colaborando junto a Nieko Klo. Boy we don't play, no escuché go play, así que cállate en la boca, pole, la callo yo, oh, 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 oh. Así que cállate la boca por ley Porque la callo yo, oh oh No estaba jugando Porque la callo yo, oh oh Activado por la cartería, vivir y lloré No busques que fuego te den y te tiran donde no se ven El rey de los mintes y el que te deja en el gay Así que cállate la boca por ley Y yo te loco lleno al race Por el fuego camino, demasiado de explosivos Salimos, departimos, pero nunca nos dormimos Vamos a ver lo que vinimos El bacalao repartimos La candela la da el primo Más suave, demasiado de fuerte los erlogas Con AK-47, fogonejo a los que abogamos Vuelo, suave, papá, que eres el próximo en la lista Yo respeto con el rey, mi carajo con el soncista Boy, we don't play Yo la escuché con él Así que cállate la boca por ley Porque la callo yo, oh oh Porque la callo yo, oh oh Para Boy, we don't play Yo la escuché con él Así que cállate la boca por ley Porque la callo yo, oh oh El coco verón se deja Oh 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 Separa el tráfico, llega el problemático Mi estilo es didáctico, sacando anormales de mi tránsito Tonto eres lunático o eres un maniático Lo tuyo es muy básico, sigue de fanático Están atrasados y hacen el ridículo Marcan la diferencia, lo primero es mi currículo No me hables de pistolas si no tienes los testículos El pueblo a mí me apoya, por algo son mis discípulos No te descuides, porque yo se ataco rápido La versatilidad de improvisar me vuelve mágico Con un flófán cástico que castiga como látigo Si tus letras son de hierro, entonces las mías son de ácido Boy, we don't play Yo la escuché con él Así que cállate la boca por ley Porque la callo yo Ajá Mier Porque la callo yo Ajá Mier Boy, we don't play Yo la escuché con él Así que cállate la boca por ley Porque la callo yo Ajá El combo va no se deja Pa' que sepa Jajajaja 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 Oye, de maño y orgullo El combo va no se deja nunca La verdadera calle como el zoom Sequence y jumping Tú sabes quiénes son ya Ok Los que siempre están enterrados desde que salieron Pa' que sepa Oye, de maño y orgullo Jajajaja Jajajaja Te meto más beijaco cuando me subes la nota Acércala, derroto, te descabrono la boca Ya estoy loco que te lamba pa' darte lo que te toca Boy, we don't play Yo la escuché con él Así que cállate la boca por ley Y con él la callo yo Jajajaja Jajajaja El combo va no se deja Pa' que sepa Jajajaja 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 Gracias por ver el video.